... Cuando un niño se levanta por la mañana para ir al colegio, nada más abrir los ojos, contempla sin asombro algo que hace pocos años era impensable, su cuarto lleno de objetos con marca. Sus juguetes, sus libros, la cartera, los lapiceros. En el baño, la pasta de dientes, el jabón, la colonia, son productos de firmas conocidas a las que se asocian frases que recuerdan que esta pasta evita las caries, o músicas que hacen sentirse más limpio al que usa el producto que representan. El marketing moderno nos afecta a todos, cualquiera que sea nuestra edad y condición. Así, el objetivo de este curso es introducirle en esta nueva ciencia fundamental para sobrevivir en un entorno como el actual, crecientemente competitivo. Antes de seguir adelante, queremos darle la bienvenida y presentarle a modo de introducción nuestro curso de marketing. Se trata de 10 lecciones de media hora de duración, aproximadamente cada una, en las que hemos seleccionado los conceptos clave del marketing moderno. En cada lección, usted recibirá un bloque de información que después repasaremos con el fin de afianzar los conceptos desarrollados. Y ya, sin más preámbulos, comenzamos con el primer tema. ¿A qué llamamos marketing? El marketing es algo nuevo y viejo a la vez. Sus orígenes datan desde el comienzo del comercio entre los pueblos antiguos. Sin embargo, hasta los años 70 de este siglo, no apareció una formalización real y sistemática que le diera la categoría de ciencia experimental de la que goza en la actualidad. Existen muchas definiciones de marketing. La más extendida habla del estudio o investigación de la forma de satisfacer mejor las necesidades y los deseos de un grupo social por medio del intercambio con beneficio. Y es importante fijarse con igual atención en todas las palabras que hemos citado. Un empresario que lea con letras pequeñas la primera parte de la definición y con mayúsculas la segunda, intercambio con beneficio, puede tener a lo más un golpe de suerte y hacer fortuna rápida, pero la corta vida de su producto está anunciada. Por el contrario, si sólo piensa en satisfacer necesidades y deseos, el producto también morirá por inviabilidad material. Es preciso encontrar un equilibrio entre satisfacer necesidades y deseos y a la vez obtener beneficio en el intercambio planteado, pues en el mercado actual altamente competitivo es la única forma de asegurar dos grandes finalidades del empresario, la supervivencia a largo plazo y la obtención de beneficios. Para desarrollar esta tarea de análisis y planificación de estrategias encaminadas a sobrevivir y obtener beneficio, nace una nueva categoría de individuo desconocido hasta ahora, el especialista en marketing. El especialista comienza analizando la definición de marketing. ¿Quién tiene necesidades y deseos? La respuesta a esta pregunta le lleva a introducir el concepto de consumidor. El consumidor es el gran objetivo del marketing por sus características específicas. Tiene necesidades y deseos. El consumidor entrará en la mecánica del intercambio para satisfacer sus necesidades. Por ello, el estudio de estas es uno de los objetivos principales del marketing. Analicemos las necesidades. Las necesidades del consumidor pueden ser vitales o fisiológicas, como el alimento, la casa o el vestido, o suntuarias y de imagen, dependiendo de su estatus social o económico. Pueden ser de carácter individual, como el cine, los teatros o la comida, o colectivas, como la defensa o la sanidad. Las necesidades del consumidor se ven determinadas por varios factores. El sexo, por ejemplo, delimita la necesidad de ciertos productos a un sector determinado de consumidores. Con la edad, varían los gustos muy acusadamente, existiendo necesidades que dejan de serlo con el crecimiento del individuo. La región o zona geográfica también determina las necesidades del consumidor. Es muy diferente el número de paraguas o calefactores que se consumirán en zonas frías y húmedas frente al consumo en zonas cálidas. Este tipo de necesidades, que varían notablemente en función de los factores que las condicionan, reciben el nombre de necesidades elásticas. Por el contrario, existe un reducido grupo de necesidades que llamaremos rígidas, es decir, aquellas que se mantienen invariables e independientes de los elementos que las determinan, sexo, edad, estatus, región, etc. El ejemplo más concreto de necesidad rígida es la sal. No toman más sal en sus alimentos los hombres que las mujeres, ni aprovechan la subida de su nivel adquisitivo para salar en cantidad los manjares más exquisitos. Ahora, el especialista en marketing ha diferenciado a un individuo con necesidades y deseos al que llama consumidor. Pero el que existan necesidades y deseos no implica un intercambio con beneficio. Antes, hay que pasar por la etapa de demanda. Solo cuando el consumidor es capaz y está dispuesto a comprar el objeto deseado, aparece la demanda. Las demandas que cubren las necesidades vitales, vivienda, alimentos y ropa, serán las que el consumidor cubrirá en primer lugar. Luego, surgen las demandas respecto a su renta sobrante, es decir, a la parte de ingresos que puede gastar una vez cubiertas las primeras necesidades. En general, la demanda está estrechamente relacionada con el precio del producto. Cuando el precio de los electrodomésticos baja, la demanda crece y aparecen en los hogares nuevos aparatos que simplifican las tareas del hogar. Mientras que al subir el precio de los productos, como el marisco o ciertos pescados con dificultades de captura, la demanda disminuye. Sin embargo, existen demandas anormales. Por ejemplo, en casos de guerra o huelgas generales, los productos básicos, como el pan, suben de precio y la demanda, en vez de bajar, también crece. Los efectos de la especulación también producen demandas anormales. Al subir el precio de un terreno, la demanda también sube, pensando en un futuro con mayor beneficio, lo cual significa una nueva subida del terreno. Este fenómeno se denomina demanda en espiral. Otra categoría de demandas especiales la forman las que denominaremos rígidas y elásticas. Una demanda rígida surge cuando una alta subida de precios produce pequeños descensos en la demanda. Por ejemplo, si el pan o cualquier producto de consumo básico sube un 15% y la demanda solo baja un 3%, estamos ante un fenómeno de demanda rígida. Todo el mundo necesita pan para sobrevivir y por caro que sea, tratará de comprarlo. La demanda elástica es el fenómeno contrario. Una subida de precios significa una baja desmesurada en la demanda. El turismo es el ejemplo más claro de demanda elástica, pues subidas de un 20% significan caídas de 50 al 60% en la demanda. La puesta en práctica de la demanda diferencia a una clase de consumidor especial, el comprador. Para que se produzca una compra no basta con que existan consumidores que necesiten nuestro producto. Tampoco es suficiente que tengan el deseo y la capacidad de comprarlo. Es necesario que se produzca la compra real, es decir, que en un momento determinado y en un sitio preciso, alguien le ofrezca a una persona concreta nuestro producto y le convenza para adquirirlo. El estudio de las motivaciones que hacen de ese consumidor potencial un comprador real son de la máxima importancia para el marketing. Cada vez es más usual la compra por impulso donde un lugar adecuado de exhibición del producto, un buen precio y una campaña de publicidad bien pensada producen resultados altamente favorables incluyendo el placer de la compra como uno de los motivos de la misma. No será posible aplicar las técnicas de compra por impulso a aquellos productos cuya adquisición requiere una reflexión previa. Este tipo de compras racionales exigen por parte de la empresa lanzar una imagen sólida que dé confianza al comprador, un precio acorde con la competencia, plazos de entrega fiables y un servicio de posventa con garantía. El comprador aportará como motivo básico la conveniencia del producto. A partir de las necesidades los deseos y las demandas que los formulan el experto en marketing determina el mercado. El mercado es el conjunto de compradores actuales y potenciales de un producto. Uno de los objetivos del marketing de una empresa respecto al mercado es la ruptura de la homogeneidad de los productos convenciendo al consumidor que el producto de su empresa es el que realmente satisface su necesidad es decir diferenciándolo del resto. La diferenciación se puede llevar de muchas maneras en ocasiones la propia naturaleza del producto lo diferencia. Pero otras veces el lugar donde está situado una buena distribución que permita disponer de él al cliente en cualquier momento o la impresión que a través de la publicidad o la calidad del producto ha causado en el sujeto son formas de diferenciación en el mercado. Sin embargo en muchas ocasiones el comprador se encuentra ante dos productos sin un factor claro que los diferencie ambos satisfacen sus necesidades. El producto A es competitivo del B y a la inversa. Los gerentes de las fábricas de los productos A y B deberán analizar al competidor correspondiente. El análisis de la competencia implica tener una información detallada de la importancia de la marca su línea de productos instalaciones personal volumen de ventas políticas y actividades diversas así como el grado de participación en el mercado total. Ahora el especialista en marketing que conoce los condicionantes de su misión sabe diferenciar al consumidor del comprador entiende el mercado y sabe de la competencia está en condiciones de seleccionar sus propios mercados hacerlos rentables y crecer en ellos. Por eso deberá definir el proceso de marketing de la empresa. El proceso de marketing contempla tres apartados fundamentales el estudio segmentación y selección del mercado el desarrollo de la mezcla adecuada de políticas de marketing y el diseño de unas directrices operativas eficaces. El primer paso es siempre la definición precisa y sistemática de nuestros clientes a esta actividad se la llama segmentación y selección del mercado. Cada mercado está conformado por un grupo de clientes tan numeroso que la empresa sabe de antemano que no podrá acceder a todos ellos. Por esto la tarea es segmentarlo es decir dividirlo en grupos o segmentos homogéneos. Por supuesto la mejor segmentación sería aquella en la cual hubiera un solo individuo por segmento. De hecho las empresas con pocos clientes pueden dedicar una persona por comprador que diseñará a su medida el producto que comercializa. Sin embargo la práctica regular es identificar grandes clases de clientes que difieran poco en sus necesidades. Las variables más importantes que se utilizan para la segmentación de mercados de consumo son las de tipo demográfico como edad, sexo, estado civil, ingresos, educación, etc. Psicológicas como personalidad de los individuos o clase social a la que pertenecen. También la segmentación contemplará las variables geográficas de clima, suelo urbano o rural, etc. Si se trata de mercados industriales se utilizarán otro tipo de variables para la segmentación como tipo y tamaño de la organización a la que va dirigido el producto, posición que ocupa en el mercado, ubicación geográfica, así como las características específicas del centro de compra. Pero un segmento sólo resulta de interés para una empresa cuando es medible, accesible y rentable. Medir un segmento significa poder cuantificar su tamaño y la cantidad de compra que puede realizar. Para ello es fundamental una definición precisa y clara del segmento. Así, un segmento integrado por los fumadores ocasionales está tan escasamente definido que resulta imposible de medir. La accesibilidad de un segmento significa la posibilidad práctica de llegar a él a través de las capacidades de promoción, publicidad y distribución de la empresa, pudiendo atender sus necesidades. Un segmento constituido por los bebedores australianos de cerveza es un ejemplo obvio de un segmento generalmente inaccesible para una empresa española. El tercer factor que marca el interés de un segmento es su rentabilidad potencial. El costo sólo quedará justificado cuando se consiga impactar positivamente en el segmento o influenciarlo. Una vez elaborada la segmentación útil, el especialista en marketing decidirá el mejor de los segmentos para penetrar en él, al que llamaremos mercado objetivo. El mercado objetivo estará integrado por un conjunto bien definido de clientes cuyas necesidades la empresa planea satisfacer. Ahora, el especialista en marketing desarrollará una combinación de políticas específicas de marketing encaminadas a alcanzar sus fines en el mercado objetivo. Muchas son las variables a las cuales se puede aplicar una política determinada, pero el esquema más utilizado es el propuesto por McCarthy que considera cuatro áreas fundamentales productos, precios, distribución y comunicaciones. El nombre inglés de estas cuatro áreas comienza con la letra P, por ello este esquema se conoce como el de las cuatro P's. A lo largo del curso desarrollaremos estas cuatro grandes políticas que encierran la esencia del marketing actual. Las tres primeras producto, precio y distribución tienen una traducción suficientemente clara en cuanto a la llamada de comunicaciones abarca distintas políticas de relación con el cliente y los intermediarios como la publicidad, relaciones públicas, promociones, etc. La mezcla de estas cuatro grandes políticas se conoce como marketing mix, mezcla que el especialista adaptará al mercado objetivo examinando sus deseos y sin olvidar a los competidores. El proceso de marketing culmina con el desarrollo de las directrices concretas a seguir, desglosando planes y programas que cubran sus metas para el próximo periodo, controlando si se cumplen los objetivos previstos e introduciendo medidas correctivas si fuera el caso. Para ello necesita grandes dosis de información exacta y a tiempo tanto del mercado como de la competencia acompañada de un sistema de organización que la dirija hacia la integración e innovación. El especialista en marketing debe trabajar coordinado con otras funciones de la empresa evitando conflictos con compras, fábrica, finanzas y otras funciones que acentuarán una lógica minimización de gastos. A continuación resumiremos los conceptos más importantes desarrollados en esta lección. definimos marketing como un estudio de la forma de satisfacer necesidades y deseos de un grupo social mediante el intercambio con beneficio. El consumidor es el gran objetivo del marketing por sus características específicas. Tiene necesidades y deseos. La demanda es la disposición del consumidor a comprar el objeto deseado. La puesta en práctica de la demanda determina al comprador. El mercado es el conjunto de compradores actuales y potenciales de un producto. Uno de los objetivos del marketing de una empresa respecto al mercado es la ruptura de la homogeneidad de los productos. el proceso de marketing contempla tres apartados. El estudio segmentación y selección del mercado el desarrollo de una mezcla adecuada de políticas de marketing y el diseño de unas directrices operativas eficaces. A la definición precisa y sistemática de clientes de un mercado se llama segmentación y selección del mercado. Para que un segmento resulte eficaz ha de ser medible accesible y rentable. El mercado objetivo está integrado por un conjunto bien definido de clientes cuyas necesidades la empresa planea satisfacer. El especialista en marketing desarrollará una combinación de políticas específicas de marketing encaminadas a alcanzar sus fines en el mercado objetivo. El esquema más utilizado y conocido como marketing mix es el propuesto por McCarthy que considera cuatro variables fundamentales sobre las cuales aplicar estas políticas productos precios distribución y comunicaciones. El proceso de marketing culmina con el desarrollo de las directrices a seguir.